Con la medida de eliminar las vías exentas de pico y placa a vehículos y motos particulares, se logró disminuir el número de infractores, factor que también ayuda a mejorar la calidad del aire. Yesid Lopera, ¿en qué porcentaje ha disminuido las infracciones por el pico y placa en la ciudad adelante? Misa y televidentes, buenas tardes. Miren, y es que con la nueva medida en la que ningún vehículo está exento del pico y placa, se ha disminuido en un 70% el número de infractores en la ciudad. Esto debido a que menos personas están infringiendo la norma. Disminuyó más o menos en un 65-70% dependiendo del día. Y también decirle, señor alcalde, que cumplimos con lo que teníamos esperado, que es la no circulación de aproximadamente 150 mil vehículos diarios por nuestras vías. La medida de pico y placa también es un factor que ha ayudado a que la calidad del aire en la ciudad mejore, pues como la cantidad de vehículos que se movilizan por ella es menor, la cantidad de gases también disminuye. Se han disminuido algunas emisiones. Esto ha permitido tener un índice de calidad del aire en verde, también en amarillo. Solo tuvimos una semana que estuvo un poco compleja en razón de esas fuentes que han ingresado. Pero también para señalar que la medida de pico y placa de eliminar las vías exentas ha permitido mejorar las condiciones de movilidad y en ese sentido disminuir los niveles de concentración. Con el pico y placa también se ha ayudado a disminuir el tiempo de los trayectos de las personas que se movilizan en la ciudad. Jessy Lopera, Hora 13 Noticias, cubrimiento total, siempre.